Ahora, Kiotaka está practicando para el concierto de la ceremonia de graduación. Como este será su último recuerdo de la escuela secundaria, practica con ahinko. Hironi Tsuji trabaja en este hospital como asistente de enfermera, pero ella también es alumna de la escuela secundaria. En Japón también hay escuelas secundarias con clases nocturnas para alumnos que trabajan durante el día. Hironi vive en el hospital y va a la escuela todos los días después del trabajo. Las clases comienzan a las 5 de la tarde y terminan a las 9 de la noche. Los cursos duran 4 años. Hay muy pocos alumnos, solamente unos 10 por clase. En el futuro, Hironi espera convertirse en una enfermera calificada. En Japón, para ser enfermera, hay que graduarse de una escuela de enfermería. Y para ingresar en estas, hay que terminar la escuela secundaria. Pero, ¿tiene ella alguna otra razón para querer terminar la escuela secundaria? Los cursos nocturnos duran un año más que los diurnos, pero terminar la escuela secundaria me ayudará en el futuro. Tomé la decisión de trabajar y no pienso cambiar por ahora. Hironi tiene una hermana mayor y otra menor. Todas trabajan en el mismo hospital. Su padre murió cuando ella estaba en sexto año de la escuela primaria. Y como su madre se enfermaba con frecuencia, después de terminar la educación obligatoria a los 15 años, todas las hermanas comenzaron a trabajar. Al comienzo, Hironi empezó a trabajar en el hospital influida por su hermana mayor, pero ahora su trabajo cobró un sentido que antes no tenía. Esta es la última vez que le serviré el té. Muy pronto será dado de alta y volverá a su casa. Como Hironi es la única asistente de enfermera en la actualidad, su trabajo se limita a servir el té a los pacientes, cambiar las sábanas, etc. Trabaja ocho horas cada día. Las tres trabajan mucho, sin necesidad de que se les diga nada. En realidad, soy yo la que necesita que me animen un poco. Realmente es una chica muy fuerte. Aunque no salvo vidas como una enfermera, me gusta lo que hago. Creo que ayudo a los pacientes a sentirse anímicamente mejor. Mientras trabajo, descarto los pensamientos malos y trato de pensar siempre en cosas positivas. Hironi espera tener a su madre un día como paciente en este hospital para así poderla cuidar como corresponde. Los domingos, toda esta zona se cierra al tránsito y se convierte en una enorme avenida de paseo para peatones. Es una oportunidad para que los jóvenes puedan mostrar su estilo y forma de vivir la vida. sin embargo, para algunos alumnos de la escuela secundaria, el domingo es un día de trabajo. Takanao visita un santuario de las cercanías donde su padre es también responsable de las actividades religiosas. En este santuario se celebra hoy el festival del otoño. Demos comienzo a la ceremonia. Takanao ora por la gente bajo la supervisión de su padre. Parece que lo está haciendo todo muy bien. De pronto la mano de su padre le arregla las vestiduras. Aparentemente le preocupan los detalles y no puede dejarlo solo. Todavía no lo hace naturalmente, pero los dioses lo ayudarán. Estoy contento, realmente te esforzaste por hacerlo bien. ¡Ránsito! 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 Takanao camina a lo largo de la costa. Caminar es la única forma de relajarse. Estoy siguiendo el camino que eligieron para mí mis padres. Pero ser un sacerdote me parece algo muy común. Quizás ocurra algo que me haga arrepentir de lo que he hecho. No creo que mi futuro esté totalmente definido. Todavía tengo muchas dudas. Mientras soy joven, me gustaría estudiar para maestro. Takanao vive de acuerdo a sus propias reglas, pero trata de cumplirlas al pie de la letra. Sin embargo, algunas veces en el fondo le gustaría quebrantarlas. Tiene muchas dudas, pero está haciendo las cosas lo mejor que puede. Llegó el día de la ceremonia de graduación en la escuela secundaria de Kiotaka. Tiene que por aquí y enlaz. Tiene que por aquí y enlaz está me farás rejisto. Tiene que por aquí la היita que te lo seventy μα. Tiene que por aquí y enlaz. ¡Vamos a este bar. Tiene que por aquí y enlaz. Después de tocar sin parar durante una hora, parece totalmente exhausto. De ahora en adelante, Kiyotaka va a tratar de convertirse en músico profesional. Sus años de la escuela secundaria terminan aquí. ¿Cómo se siente? Me siento solo. A las ocho y media de la noche, Hiromi y otros siete miembros de su clase comienzan un partido de básquetbol. Todavía le queda un año más para graduarse. Si no termino mis estudios, quedaré incompleta. No quiero quedarme a la mitad. Voy a estudiar hasta el final. En la escuela secundaria de Kugayama se celebra el Día del Deporte. El deporte muestra muy bien el espíritu de los alumnos japoneses de la secundaria. Cada uno tiene sus propias ideas y problemas, y cada uno busca su propio modo de vida. La solución a sus problemas no es fácil, pero hay algo que podemos tener por cierto. Todos van a dar lo mejor de sí para encontrar lo que buscan. Takanao, Kiyotaka, Hiromi y todos los demás estudiantes se esfuerzan para alcanzar sus objetivos. Les deseamos mucho éxito. ¡Triunfamos!